Ya son cinco los títulos, pero es mucho el camino que ha recorrido el Deportivo Independiente de Medellín. Queremos compartir con todos ustedes la historia del Poderoso. La historia de los títulos para el Medellín comienza a escribirse en 1955. Bajo la dirección técnica del paraguayo Delfín Benítez Cáceres se consigue la primera estrella para el Escudo Rojo. Dos años después, 1957, llega la segunda alegría para el Poderoso, en esta ocasión bajo la égida de René Segini. Luego, tuvieron que pasar 45 años de sufrimiento, desamores y frustraciones para que el Medellín consiguiera su tercera estrella. Año 2002, Víctor Luna el encargado de acabar con esa sequía. 2004, llega el cuarto título para el Poderoso, Pedro Sarmiento el artífice de esa hazaña. Ahora, 2009, Medellín pasó del infierno a la gloria. Un primer semestre por olvidar, último del torneo y un segundo de lujo. Con un Leonel Álvarez criticado por algunos y avalado por otros, con una inmejorable campaña consigue la quinta estrella. La historia aún no se termina de escribir, solo es una página más en el camino del equipo del pueblo.